Ya están floreando los dragos, pegamiento de sangrino Y yo voy a ver como hago, pa' echarle un lado a Brontino Lo sencillo me sumo un trago, le vuelo y cojo el camino Cantando recuerdos vagos que apabullan mi destino Hoy es el día que me embriago con cerveza, roma o vino Me atrevo a beber en mi blanco, por esos labios divinos Labios que ayer me besaron, y hoy por ellos me empecino A lo mejor me embrujaron, por eso ando peregrino Como se me perdigaron, mi vida es un remolino Mis ojos ya la lloraron, mi pulso no da en el tino Y como ellos mejoraron, tu amor bajo un josefino Ese día te alimentaron, mi sueño de campesino ¡Suscríbete al canal! Diciembre llegó contento Y yo al sufrirme con vino En las arenas del tiempo Poquito a poco declino Mi caballo está sediento Y yo con él me calcino Buscándola y no la encuentro Quisiera ser adivino Las nubes del mentimiento Las traen y me las imagino Solpable en el pensamiento Que baila y hace pinino Tu imagen es como un velo Hecho de un lienzo muy fino Que vuela como un pañuelo Con el aire vespertino Y al disiparte en el cielo Veo sus ojos cristalinos Mirándome como un celo Apasionado y mezquino Y esto me da un descontuelo Que me ha ayudado lo domino Arrodillado en el suelo Bendiciéndola termino